Manuel Cabezas y Paco Rodríguez ya han tenido un primer contacto esta semana, el pasado lunes, en el que acordaron explorar una vía para un gobierno alternativo a Jácome, para que no vuelva a repetirse la situación vivida estos últimos cuatro años en el Concello, según avanzaba Cabezas, quien invitó al Venega a que manifieste si está dispuesto a acabar con la situación de emergencia, emulando las palabras de los nacionalistas en campaña o si va a permitir que siga gobernando democracia ourensana. Cabezas eludió pronunciarse sobre quién encabezaría esa alternativa, pero recordó que el Partido Popular fue el más votado de los tres y subrayó que hay una voluntad mayoritaria de cambio expresada por los ourensanos. En todo caso, Cabezas ha convocado para hoy a los número uno del PSOE y del Venega a una reunión para analizar las posibilidades de pacto. Paco Rodríguez no irá, dice que sería improcedente al ser la dirección del Partido Socialista la que marca los tiempos y el Venega sigue pendiente del convite. Luis Seara afirma que a ellos no les marca nadie los tiempos y que son una organización seria y rigurosa, que tomará las decisiones más adecuadas, pero no cuando diga Cabezas o el Partido Popular.